Con las manos a tiempo Así, así, así Así, así, así Con las manos Así Tú no te esperabas Para decirme lo que ya no sé Que no harías ganar No mal infierno ni barras Fue nuestra distancia Cómplice de nuestras precauciones Con su verdad tajante Nos dividió así en dos direcciones ¡Gente de zona! ¡Gente de zona! ¡Ja, ja, ja! Sabes que estoy arrepentido Porque de mi vida fuiste lo mejor Fuiste lo mejor Fuiste lo mejor Ya no te veo para ti Y no sé como recuperarte El tiempo se detuvo y yo No hago más de recordarte Y nadie ha dicho que me padecen, a veces lleno improvisadamente, y algunos ángulos de izquierdo no verán la luz, jamás. Y no has dicho que tú y yo queremos, por el primero que ya me digo, pero no es lo que es la gente entera, que cada hueco va por su camino. Y nadie ha dicho que sea indiferente, a la mirada que te vuelve ausente, y al egoísmo del recuerdo al que yo puedo enviar. Y ahora voy a decir, buscate a mí, ese refugio bajo la torre, bajo la torre, aunque ya te doy, ese honesto te resté chante. No, no me sigo la di, no siempre he puesto el rato, sabes que estoy arrepentido, porque de mi vida fuiste lo pego. Ahora te veo fácil, y no sé cómo recuperarte, el tiempo se detuvo y yo, no hago más que recordarte. Y nadie ha dicho que me padecen, a veces lleno improvisadamente, y algunos ángulos de izquierdo no verán la luz, jamás. Y nadie ha dicho que tú y yo queremos, por el primero que ya me digo, pero si Dios lo quiso aquí entenderlo, que cada hueco va por su camino. Y nadie ha dicho que sea indiferente, a la mirada que te vuelve ausente, y al egoísmo del recuerdo al que yo puedo enviar. Y nadie ha dicho que sea indiferente, como dice, nadie ha dicho que sea indiferente. Lo que tuvimos fue tan importante, nos quedaremos con lo bueno y será nuestra libertad. Y nadie ha dicho que tú y yo queremos, por el primero que ya me digo, pero si Dios lo quiso aquí entenderlo, que cada hueco va por su camino. Y nadie ha dicho que sea indiferente, sino que yo me la息o aquí tiredo, cada hueco va por su camino. ¡Muchas gracias, Monterrey! ¡Así, así, así, así! ¡Monterrey, cante conmigo, hermano! ¡La voz al cielo! ¡Como dice! ¡Así! ¡Y las manos, las manos! ¡Los! ¡Los! ¡Los, los, 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 los! ¡Les presento mi banda! ¡Fallo Carta! ¡Es nuestro lenguaje segura a las percusiones! ¡La, la, 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 la! ¡Roberto Calina, el leal bajo! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Y las manos, el maestro Fabio Contini Arquiano! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Pipola y Liva! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, desincontra! ¡No, no! ¡Carlo! ¡En los, ángeles! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Pues, con estos dos manos! y las voces Mónica Yves Gianluigi Fazio y Roberto Granada Yo soy Laura Faldi Gracias Mónica Yves Mónica Yves Déjate escuchar Canta fuerte Ponte ahí Así me gusta La gente, la regia Así me gusta La, 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 la La, 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 la Hemos hecho un amor esta noche Ya 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la